Ya está dentro del barrio de Núñez Arnaldo. Don Matías es el mayor productor de cerdos del departamento, con 700 granjas y unas 400.000 cabezas al año, producto que enfrenta una notable caída en los precios. Según los productores, uno de los factores que más los ha afectado es la importación de carne, que en lo corrido del año ya supera las 60.000 toneladas. Dos factores, el primero es las importaciones de carne de cerdo, el segundo es la sobreproducción que se viene dando por los crecimientos. Las autoridades municipales manifestaron que estudian salidas conjuntas con los productores, máxime que la localidad también es golpeada por la crisis lechera. Sin embargo, advierten que aunque sí es una de las zonas más golpeadas, la recesión es general. Esto es una problemática nacional, es una problemática que lo viven todos los municipios de todos los departamentos. El llamado a los comerciantes es a que el precio al consumidor final baje para estimular la demanda y disminuir la pérdida por cerdo, que es de unos 60.000 pesos. Como va a rebajar el precio, aumenta la venta del cerdo, al menos en esta zona. Otro de los factores incidentes en los altos costos de producción es el precio del alimento balanceado, así como de los medicamentos e incluso los fletes, informó Jorge Mario Gómez para Teleantioquia Noticias, conectado desde el municipio de Don Matías.